Del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 12 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos He venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo Tengo que recibir un bautismo y como mi angustia mientras llega ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo No he venido a traer la paz sino la división De aquí en adelante de cinco que hay en una familia estarán divididos tres contra dos y dos contra tres Estará dividido el padre contra el hijo El hijo contra el padre La madre contra la hija Y la hija contra la madre La suegra contra la nuera Y la nuera contra la suegra Palabra del Señor Tus discípulos te escuchan por primera vez hablando del fuego que hay en tu corazón Seguramente no te entendieron pero sí se dieron cuenta de que en tu interior había una hoguera ardiente Les dijiste que habías venido a traer fuego a la tierra y también cómo deseabas que estuviese ya ardiendo ¿Qué es el fuego? ¿Qué misión tiene? ¿Cómo lo aplicas a tu vida y misión? El fuego es luz, es calor, es vida, es fuerza, es indomable Transforma y se extiende con velocidad Si lo aplico a tu frase y el contexto podría cambiar la palabra fuego por la palabra amor He venido a traer amor a la tierra y cómo desearía que estuviese esta ardiendo de amor El amor es como el fuego La luz ilumina a quien lo posee y se convierte en lámpara para los demás Es también calor pues quien ama calienta el corazón de la persona amada y lo va transformando y abalandando Es también fuerza viva motivación razón de ser y existir Nacemos para amar y nacemos porque somos amados Es indomable pues no hay nada ni nadie que pueda parar la fuerza del amor Transforma a quien ama y transforma a la persona amada Se extiende por atracción y se difunde sin límite El bien y el amor se difunden por sí mismos casi sin darse una cuenta No será este tu mensaje de hoy a los discípulos este fuego que has venido a traer da inicio a esta tierra en esta tierra con tu encarnación en una noche fría en una cueva oscura así iluminaste la noche y calentaste al mundo Tu sola presencia fue fuego que atrajo a los sencillos pastores y a los ilustrados magos de oriente También hoy me hablas del bautismo que esperas y de cómo te angustias mientras llega Es el bautismo de la cruz Es el sello de cada uno de tus palabras y acciones Solo entonces desde el sacrificio de la cruz tu vida y misión cobrarán sentido y el amor que mostrarás en la cruz se convertirá en llama de fuego inextinguible que alcanzará a todas las naciones y a los hombres de todos los tiempos No has venido a traer la paz sino a la guerra Lo sé Jesús Mantener y extender el fuego de tu amor no permite la paz con nuestro egoísmo conformismo comodidad y soberbia Amar y entregar tu fuego implica una guerra personal para entregarse a tu causa y esto muchas veces conllevará división separación dolor Pero sé que estamos aquí en esta vida para llegar a tu reino y solo lo poseeré el día en que deje que tu amor me conquiste y yo pueda ser libre para seguirte sin límites Dame tu paz celestial mientras yo trabajo por tu reino Como propósito te invito a pedir en oración este fuego de amor también para ti para que arda en tu corazón para que tu existencia tenga un sentido pleno Hoy mi intención a la que pido que se unan es por la paz del mundo esa paz que solo se conquista con el fuego del amor Pon amor donde no hay amor y sacarás amor y desaparecerá el odio Pon amor en tu familia El esposo con la esposa El padre con el hijo El hijo con el padre y la madre El suegro con el yerno y con la nuera Todo es posible para quien ama Hacer un mundo mejor no es pensar en aquel lugar lejano donde están en guerra sino en mi mundo el mundo que yo vivo Pon amor en ese mundo y sacarás amor Que María Reina de la Paz nos conceda este regalo Y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video